Empezamos hoy un ciclo de entrenamiento donde vamos a trabajar con cómo trabajar con compradores, cómo trabajar con vendedores, cómo trabajar con los medios sociales y ha sido hoy aquí en la asociación de Hialeah donde hemos comenzado con estos nuevos entrenamientos que les vamos a presentar a ustedes en todo el transcurso de esta semana. Manny Bousa para ustedes. ¿Cómo trabajar con compradores? Ahí tienen mi información también en la tarjeta, les decía. Este website, Quantum Mail, ustedes pagan una sola vez para crearle el sistema. Creo que es 30 o 40 dólares. Una sola vez y ya él les crea todo el sistema para mandar postales, tarjetas. Tienen varios tipos de tarjetas y valen creo que 30 y pico centavos o 40 centavos las que manden. No pueden mandar, manden 100, 35, 40 dólares al mes. A donde el sistema les deja poner, escribir en español lo que ustedes quieran poner o en inglés, como lo quieran. Le mandan a un zip code. El sistema le dice, ¿en este zip code qué quiere? ¿Números par o impares? Pares. ¿A vendedores o a inquilinos? Vendedores. En esta calle, ¿hasta dónde quiere llegar? O sea, el sistema le va dando a ustedes la posibilidad de que vayan encerrando. ¿Qué quieren mandar? 100, 20, 30, it's up to you. Pero como decía, el que está en el 20% todas las noches tiene que acostarse, que hay algo trabajando para él. El periódico, el internet, el quantum mail. So, esa página es muy buena. Entren a ella y jueguen con ella. Al menos una vez al mes mandar el área seleccionada. Si usted selecciona un área una vez al mes, ¿qué quiero mandar a decir? A todo el mundo le interesa el real estate. A todo el mundo le interesa qué pasó al lado de la casa de él. Porque él vio un sign allí. Él quiere saber en cuánto se vendió, en cuánto se está vendiendo, qué pasó en la esquina. So, manden a decir qué está pasando en esa área. Se vendió la casa 3340 del North West, con 120 calles, en 250 mil dólares. Voy a tener un open house el domingo en tal dirección. Cosas que realmente cuando esto llegue, él lo coja y lo quiera ver. Porque si yo mando siempre, yo soy el mejor. Si quiere comprar o vender, coja el mejor. Money goes. Cuando él vuelva a ver el mes que viene, yo soy el mejor. No quiero ni ver esta tarjeta. Qué aburrido estoy. Lo veo en el banco de la guagua y ahora lo veo aquí todos los meses. Y siempre me dice que es el mejor. No hay un mensaje. No me está diciendo nada. Y todo el mundo se pregunta, ¿qué hay para mí en esa tarjeta? Para ti hay muchas cosas en esta tarjeta. Porque yo todos los meses te voy a mandar a decir qué está pasando en tu área. Te voy a mandar a decir que tengo un open house en tal área. Te voy a mandar a decir que hay un garage sale en tal lugar. Porque yo, esa es mi finca, la tengo que ir todos los días ahí. That's my farm. Yo todos los días voy a caminar por ahí. Voy a ver que en el periódico salió que hay un garage sale en tal lado. Ahí llego. ¿Ven el periódico que tiene un garage sale el domingo? Sí. ¿Va a vender la casa? Sí, estamos pensando. Porque el que está vendiendo un garage sale algo va a ser. O sea, está mudando, va a vender o algo. Y si no, me sirve para mandárselo a decir a toda mi gente del barrio. Hay un garage sale el domingo en tal lado y van a sacar antiques. Claro no. O van a sacar cosas que a lo mejor le puedan interesar. Yo voy a estar allí. ¿Puedo venir al garage sale el domingo? Sí, como no, venga. Ah, voy a traer una limonada, voy a traer unos pastelitos para estar aquí un rato. Mire, yo soy de aquí del área, todo el que venga a garage sale. Porque todo el que pasó por ahí es vecino del área. Pero eso es lo que diferencia el 80 del 20. Usted tiene que desayunar, almorzar, comer, dormir, soñar, real estate. Si no, nunca va a salir allá arriba. Siempre vamos a estar dependientes de alguien. No, que la compañera no me da training. No, que el bloque cuando le damos no me responde. No, que siempre estoy justificando mis acciones. Siempre le estoy echando la culpa a alguien. Cuando yo soy un empresario y pienso que soy un empresario yo, que ya yo me hice pie o él, sí. Y que yo soy mi propia compañía. Yo no puedo. Yo ahora en este momento, hace años, que no puedo echarle la culpa a nadie. Si mi compañía crece o no crece, el único culpable de eso soy yo. Porque ya tengo una compañía. Ustedes también tienen una compañía. Y se llama Juan Pérez, él, sí. O Marianela González, PA. Ustedes tienen una compañía también. No empiecen a echarme la culpa a mí. Como broker. Porque entonces, todo lo que salga mal, siempre tiene una justificación. Y nunca van a hacer nada, porque a mí cuando los rientos me dicen, la cosa está mala. Espérate. Siéntate ahí. Dime qué estás haciendo. Cuando tú te levantas por la mañana, ¿qué es lo que tú haces? No, yo vengo para acá, para la oficina. ¿Cuántas llamadas por teléfono tú haces? ¿Cuántas tarjetas mandas en el mes? ¿Verdad? La boca empieza a abrirse. Tú no me puedes decir que el mercado está malo, porque aquí hay gente haciendo mucho dinero. Y mi compañía vende al mes 120, 150 casas. ¿A quién las está vendiendo? ¿Por qué no tú? Ah, porque estás en los 80. O sea, el mercado no está malo, eres tú el que estás mal. Y hay que saber también cuándo. Yo no puedo cantar. Yo intenté en Cuba aprender a tocar guitarra y nunca pude aprender. No puedo hacerlo. Eso es algo que yo dije, yo no voy a seguir gastándome dinero en alguien que me enseñe a tocar guitarra. No puedo tocar guitarra. No puedo cantar, no tengo voz para cantar. ¿Qué sé hacer? Vender. Y viceversa. A lo mejor yo cojo a un tocador, al cuñado mío, hermano de mi esposa, profesor de guitarra. Pero no vende ni un limón. ¿Verdad? Yo a veces tengo que pensar, y siempre le digo lo riendo. ¿Tú te sientes bien en este negocio? ¿De verdad este es tu negocio? Porque también nosotros tenemos que saber cuál es mi techo. Este no es mi negocio, no es mi negocio. Yo no sé vender, no sé vender. Simple. Voy a tocar guitarra. A lo mejor tocando guitarra toco ahí en cualquier restaurante y me busco más dinero que vendiendo real estate. Porque no sé vender. That's true. Este negocio es para el que sepa, para el que quiera realmente decir, voy, que se perfecciona muchísimo. Lo podemos perfeccionar. Cuando realmente el deseo existe, decir, yo voy a echar para adelante este negocio. Informar sobre el mercado. Esto es lo que tiene que decir la tarjeta. ¿Qué se ha vendido? ¿Qué hay en venta? Cuando algún evento es relevante en el área. Háganse la fuente de las fuentes. Y siempre lo digo en la oficina. Aquí tienes una tarjeta de un appraise. Aquí tienes una tarjeta de alguien que hace Viction. Fuente de fuentes. No la fuente. Eso es muy importante. Por eso yo voy a decir donde hay un open house y donde hay un... Para que la gente se sienta que yo soy fuente de las fuentes. Cuando alguien, cliente mío, me llama. No, tengo un problema que es el techo. Yo tengo un techero. ¿Vale? So que él se sienta que yo, que a mí me puede llamar para todo lo que tenga que ver con casa. Yo soy esa persona. Yo soy esa fuente de las fuentes. Convertirme en fuente de las fuentes. Informar, informar y pedir por referido. Mando. Usted quiere saber. Se están vendiendo en este precio. ¿Quiere saber cuánto vale su casa? It's free. Llámeme. Esas son las cosas que tienen que decir las postales y las tarjetas. Información. Fuente de fuentes. Para no aburrir. Ni que nadie diga, yo no quiero ver más a esta persona. Ya. Pasa. Internet. Muy importante. Este es, como yo siempre le llamaba, el que trabaja por mí cuando yo estoy durmiendo. Entonces, ustedes me preguntan, ¿tú siempre estás despierto? Yo estoy despierto las 24 horas. 24 horas yo estoy despierto. Porque yo duermo 8, pero tengo alguien que está trabajando por mí. Alguien que está poniéndome en Facebook. Alguien que me está mirando. Cada vez que yo llamo un realtor con mí, un realtor me llama y dice, oye, te veo en todo el lugar. Estás en Facebook, estás en esto, estás en lo otro. Siempre estoy ahí como está ella. ¿Qué va a pasar? No sé. Porque yo no sé en esa llamada o en esa presentación que yo hice qué va a pasar. Y siempre le digo a los ríos, tú nunca dejes de coger una llamada por teléfono. Porque tú no sabes si esa era la llamada. Estás mucho tiempo haciendo cosas, pero hubo una llamada que no la cogiste. Y esa era la que te estaban llamando para decirte, yo quiero vender mi casa. Y sale de cualquier lugar, de cualquier lugar salen llamadas. De un open house al principio, yo hice un open house. Me llamaron por la noche. Mi nombre es Perdice, yo soy médico del Jackson. Yo he acabado de sacar licencia, había hecho el primer open house que yo hacía. Pero con mucho globo. Ya, me gusta hacer esas cosas que sean despampanantes. Yo soy el doctor Perdice del Jackson. Me estoy llamando para vender mi casa en Cora Gable. Yo dije, esto es alguien que realmente, como decimos los cubanos, me quiere jugar conmigo. ¿Y cómo supo de mí? Usted hizo un open house hoy por la tarde en una casa en Little Gables. Los clientes se llamaban, apellido Tutibén. Nunca se me olvidó de eso, hace 16 años. Pero fue tan emocionante porque le decidió, hice un open house hoy. Bueno, ahí estuvo un cliente amigo mío. Un amigo mío que estuvo en ese open house. Señor Mayorelli, se llama fulano. Yo enseguida busqué mi reporte. Siempre pongo mi reporte a la entrada, donde todo el mundo firma. Por cortesía al seller. Por cortesía al seller, ¿me puede poner su nombre, por favor? Yo busqué y me dijo, se llama fulano. Wow, estamos hablando en serio. Aquí está el señor. Dígame, yo tengo una casa en Cora Gable y quiero comprar una en el Doral. Quiero vender aquella y quiero comprar en el Doral. ¿Dónde está usted ahora mismo? Estoy aquí en mi casa de Cora Gable. Ahora mismo, déme cinco minutos que estoy cerca de ahí. Pum. Porque siempre hacía las cosas así. Las cosas hay que hacerlas. Si vas a hacer un open house, lo tienes que hacer bien. Si vas a hacer una presentación, la tienes que hacer bien. Y siempre estar encima de todo. Lo más emocionante del mundo fue ese open house. Entonces, siempre uno tiene que estar donde todo el mundo te ve. Y si no lo puedo hacer yo personal, que lo haga el internet. Muy importante tener una página de internet. Tener la misma información que distribuyo en todos los lugares. Que sea de fácil acceso a los listings. ¿Ok? Entonces, cuando tienen una página de internet, tienen que ser de fácil acceso a los listings de ustedes. No pueden tener páginas que realmente la persona cuando entre, se pierda allá adentro. Sencilla. ¿Ok? Importante responder de inmediato cualquier pregunta o sugerencia. Muy importante eso. Y preguntarle al cliente. Cuando yo estoy haciendo un open house, ¿qué entra la persona? ¿Qué te gustó de la casa? ¿Qué no te gustó? ¿Ok? So, siempre buscar sugerencia. ¿Cómo tú crees que yo lo haría mejor? ¿Has trabajado con otros realtors? Son preguntas que siempre hay que ir buscando. Porque todo el mundo es competencia de todos. ¿Qué hizo aquel que no hice yo? ¿Por qué te me fuiste? ¿Cuál de los cinco aspectos no hice bien? Había dinero, había tiempo, había necesidad, había urgencia, pero no le gusté. Yo tengo que perfeccionarme en cómo yo hago que la gente, yo le guste a la gente. Porque yo sé que ellos hacen negocios con quien les gusta. Muy importante eso. Social media, Facebook, ya ahí tienen un ejemplo. Tener presencia permanente en las redes sociales. Puede ser que eso funcione, puede ser que no, pero yo necesito tener permanencia de presencia ahí. Y a veces hablar algo de real estate. Cuando entra alguna noticia importante, los intereses no han subido. Wow, a todo el mundo le interesa que los intereses no han subido. Hay urgencia para los compradores porque es posible que cambie para el mercado del vendedor. Wow, ¿cómo es eso, Manny? Que dijiste ahí que... Te explico. Cada día tenemos menos inventario. Al haber menos inventario y hay más demanda por las casas, el que tiene la casa empieza a subir precio. La ley de oferta-demanda. Eso es posible que con el déficit de propiedades que tenemos ahora en el mercado, mañana sea el mercado del vendedor. Y cuando es el mercado del vendedor, los precios suben. Esos son detallitos que yo tengo que poner en Facebook de vez en cuando para que la gente empiece a hablar y entrar a esa conversación conmigo. Porque cada vez que yo están pensando en real estate, es igual que rosa y rojo. Color rosa, a mí, flor rosa, color rojo, real to money bosa. Siempre tengo que estar ahí. Convertirme en consultor de bienes raíces allá adentro. Participar en foros relacionados. Todo el que tenga algo de real estate, yo voy ahí. ¡Ey, sí, es verdad! ¡Pum! Estoy interactuando. Importante, las redes sociales son para socializar. Que me reconozcan, pero consistentemente ya veremos resultados. Si no lo hacemos consistentemente, no van a ver resultados. Definitivamente. Si van a entrar, estén adentro. FloridaRiHaltors.org es nuestra página del estado de la Florida para realtors. La mayor cantidad de información que ustedes puedan encontrar en el real estate. MiamiRE.com. La página nuestra local. MiamiRE.com. De la asociación nuestra. Muy buena información. Muy buenas estadísticas. ¿Cuáles son las características del comprador actual? ¿Por qué For Sale By Owner? O sea, hay muchas cosas ahí adentro que tú puedes coger y llevarla a tu Facebook. Clasificados en periódicos. Siempre es bueno tocar esos sectores que leen periódicos. Muy importante. Y además es barato. Y la gente me dice, bueno, ¿y cómo me pongo ahí adentro? Bueno, pídele a tu broker un listing de la compañía. La gente me dice, bueno, yo estoy empezando. ¿Cómo hago? No tengo nada que poner. Broker. Me hace falta que me dé un listing. Ah, ok. Coge el de Juan Pérez. Ponlo. Juan, ¿tú crees que yo le puedo hacer un open house el domingo a esa propiedad contigo? No, sí. Vamos allá. Yo tengo que empezar. Aunque yo no tenga nada, yo estoy empezando ahora. No tengo listings. Pero en la oficina hay gente que tiene listings. Yo le pregunto y busco los listings de la compañía. ¿Tú crees que yo pueda hacer un open house contigo? Déjame probarme. Broker, ¿usted cree que yo pueda poner esa propiedad en el periódico? Sí. Vale. 20 dólares, creo, o algo. Un advertising en el periódico de una propiedad. Pongo la dirección y la gente me va a llamar. Y para allí voy a venderla. Esa propiedad está en el MLS. Es para que yo la venda. No la tengo yo como listing, pero tengo que buscarle compradores. La tiene otra. Voy a hablar con él. Déjame hacer algo con ella. Vamos a tirarle fotos. Vamos a pagar por las fotos. Déjame también interactuar con esa propiedad. Esas son las cosas que hay que hacer cuando no tengo nada con qué trabajar. Poner alguna información nuestra. Informar sobre open houses. Si voy a hacer un open house, lo pongo. Porque a veces la gente me dice, el open house funciona. Y yo, bueno, si lo trabaja bien, sí. Informar sobre algún incentivo que se va a ofrecer. A la gente le gustan mucho los incentivos. Yo trabajo mucho y trabajaba mucho con... Si compra conmigo o vende conmigo, le regalo mil dólares al cierre. ¿Mil dólares? Sí, ¿cómo no? Mil dólares. Ninguno. Absolutamente. Tú lo que no puedes dar a mil a quien te manda a alguien. Pero buyer o seller, tú le puedes regalar la comisión tuya entera. Si quieres. Le puedes regalar lo que tú quieras al buyer o al seller. Las personas que están en contrato pueden recibir de ti lo que tú quieras. Tú lo que no puedes darle a alguien que te mandó a esas personas. Ahí es el kickback. Ese es el ilegal. ¿Right? Pero yo creo que si usted compra o vende conmigo, le regalo mil dólares al cierre. Si usted compra o vende conmigo, le regalo un juego de living de Rana Furnish. ¿Verdad? ¿Por qué no? Entonces, incentivos. A la gente le gustan mucho los incentivos y me hace diferente. Y nosotros tenemos, ahora cuando ustedes me manden el email, les voy a mandar para que vean, un certificado que nosotros tenemos creado en la compañía. donde se llena y yo se lo doy con mucho protocolo y transferible. Se lo puedes dar a tu primo. Se lo puedes hacer de regalo de cumpleaños a tu hermano. Yo no le voy a dar mil dólares a él. Yo le voy a dar mil dólares al que va a comprar. ¿Verdad? Él puede decir, mi hermano me regaló un certificado suyo. Porque yo quiero comprar una casa. ¿Funciona? Como no, venga para acá. Para la oficina. Y aquí nos vamos a sentar y te voy a explicar cómo funciona el certificado. Esos son los incentivos que a la gente le gusta ver. No hay que estarse creando constantemente. Y la mente de uno tiene que estar creando cosas en real estate constantes. Anunciar algún programa creado para los que desean listar con nosotros. Algún programa que a ustedes se les ocurra. A mí se me ocurrió una vez que compre el 432. Lo puse en el periódico de la Airways America y en un mes tuve siete listings. Venda su casa al 432. Cuatro si lo vende otro realtor. Tres si lo vendo yo y dos si usted encuentra un comprador y yo me encargo de la transacción. Cuatro si lo vende otro y lo pongo en el MLS. ¿Con cuánto me quedaba? Yo me quedaba con un por ciento. I don't care. Daba tres y me quedaba con uno. Si lo vendo yo, tres por ciento. Y si usted encuentra un comprador y yo me encargo de la transacción. Dos por ciento. Cuatro, tres, dos. Súper emocionante. La gente empezó a llamar. La gente empezó a mover sus propiedades conmigo. Y yo súper contento. A veces salía de una propiedad y me llamaban. Tengo un comprador aquí ahora mismo. Usted puede virar para atrás lo que me explicó del dos por ciento. Sí, aquí mismo. Hago un contrato por el dos por ciento. Ustedes no hacen un contrato por el dos por ciento de una propiedad. Yo lo hago. Al momento. Crear siempre cosas que puedan atraer la atención. Mientras no estoy todavía en el veinte por ciento. Cuando esté en el veinte por ciento ya otras cosas cambian porque ya la gente viene a buscarme a mí. Porque yo soy el buen vendedor. Pero yo estoy en el trance del ochenta al veinte. Tengo que buscar formas para que la gente me conozca. Importante. Cualquier advertising que haga en el nombre de la compañía siempre. Siempre en cualquier advertising, inclusive en social media, cuando usted va a hacer algo de real estate, usted tiene que decir que usted es realtor. Eso es lo que quiere el estado de la Florida que usted diga. Que usted pertenece a una compañía de real estate. Porque él no quiere que usted mislead, engañe a la población. Y si alguien está haciendo un negocio con usted y se da cuenta que usted es realtor, está en problema. ¿Por qué no me lo dijiste al principio? Yo no quiero trabajar con realtors. Tiene todo su derecho. Por eso con lo primero que yo hago cuando me presento, mi nombre es Manny Boussa, yo soy un realtor. Para que la persona sepa ya con quién está tratando. Y eso es lo que el estado quiere. Que ustedes en todo momento digan que trabajan para una compañía de real estate. Open house. Los open houses son herramientas valiosísimas para atraer posibles compradores y vendedores en el área. ¿All right? So, informar con antelación en los medios antes tratados. En todo lo que yo estoy trabajando, yo tengo que decir que voy a hacer un open house. Si no, no funciona. Si yo no doy información, no va a ir nadie. ¿All right? Propagandizar con sign, globos, etc. en la esquina y ante la propiedad. Muy importante eso. O sea, crear algo que llame la atención y buscar horarios distintos cuando la gente no lo hace. Llevar un loan officer me gusta mucho. Yo no puedo perder tiempo en los open houses. Yo tengo que tener un mortgage broker, un loan officer sentado junto conmigo en todos mis open houses. ¿Quién es el que hace los préstamos conmigo? Tienes que ir al open house conmigo. Mañana sábado lo vamos a hacer a las 3 de la tarde. Quiero que estés allí sentado. Porque si a mí me entra alguien y me dice, yo no estoy precalificado, lo primero que yo tengo que hacer es siéntate aquí. Yo tengo alguien que te va a precalificar ahora mismo para esta casa. Yo no puedo perder tiempo. Mi tiempo es muy valioso. Vale mucho dinero mi tiempo. Llevar un loan officer para calificar a los prospectos. Llevar flyers de la propiedad, comparables, etc. Importancia es estudiarse cómo realizarlo. Van a ver en el website mío que los blogs cómo hacer un open house. Ahí pueden entrar y van a ver que hay algunas cositas importantes de cómo hacer un open house. Los flyers. Ustedes tienen que presentar los flyers de la propiedad. Muy importante en los open houses. La conversación inicial. Lo primero que hago cuando alguien me llame es ven a la oficina y vamos a sentarnos a hablar. Esa conversación inicial aquí la tienen toda completica. No convertirnos en proveedores de hojas de listing. Yo no soy un enseñador, yo soy un vendedor. ¿Ok? Recuerden que nosotros proveemos un servicio. Vamos a entrar en una conversación con el cliente. Ven a la oficina, invitarnos a nuestra primera entrevista. Precalificación financiera y emocional. Cuando ustedes me manden los e-mails, yo les voy a mandar la primera entrevista inicial. ¿Qué tienes que preguntarle? ¿Y qué cosa es la precalificación emocional? ¿Cuántos cuartos quieres? ¿Dónde quieres vivir? ¿Necesitas piscinas? ¿Necesitas parquear un bote? ¿Necesitas estar cerca de un hospital? ¿Qué necesitas para vivir? Si yo te encuentro esas propiedades que tú me estás diciendo ahora mismo, mañana cerramos. Súper. Urgencia. Pregunté rápido porque yo voy a buscar esas casas. Yo no voy a buscar 10 casas. Si me estás diciendo 3-2 con baño, 3-2 baños, una piscina, un patio grande para parquear un more home. Eso es lo que yo voy a buscar. ¿Por qué no me voy a casar con la primera? Y lo hemos probado dos casas, esta y esta. Esta tiene lo que me estás pidiendo y esta también lo tiene, pero esta vale más. ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos con esta. Sí, pero acuérdate que lo que hay que echarle a esta, hay que hacer mucha reparación para llegar a como está esta. Los precios en esta se pasan por encima de esta. Esta vale un poquito más, pero cuando tengas que llevarla a este nivel, vas a pagar el doble. No, voy con esta. Esas son las cosas que tiene que hacer el río, sentarse con el cliente y hacerle comparaciones. Porque yo necesito vender. Él me dijo que quería una terraza grande. Cuando yo entro a la casa, cuando veo la terraza, ¡guau! Emociones. Es como montarlo en el carro. Él me pidió una terraza grande. ¿Por qué si la veo grande, la terraza no voy yo mismo a emocionarme? ¡Guau! Encontramos lo que queríamos. Esta es la casa. ¿Verdad? Esas son las cosas por las cuales yo tengo que realizar una precalificación motivacional. ¿Qué quieres? Tomar el control aprendiendo a hacer preguntas y entregar. Miren aquí el libro del comprador. Se los voy a mandar cuando me manden el email. El libro del comprador. Para que vean algo que yo he creado. ¿En qué consiste el libro del comprador? Hasta la tarjeta de la casa 1, casa 2 y casa 3. Mis clientes cuando entraban a una casa, iban con su libro. Casa 1. ¿Cómo está la sala? Bien. ¿Cómo está el cuarto? Eh, ok. Y yo ponía solamente... Van a ver que esa tarjeta tiene tres casas nada más. Intencional. So, cuando él entraba a la casa, lo primero que le decía al otro realtor, ¿tú tienes algún libro? Había un open house. El realtor me llamaba. Money. Hay un cliente tuyo aquí. Yo no sé de qué libro está hablando. No lo toques. No lo toques. Déjame que voy para allá. Right. Eso es retención. Porque cuando yo me sentaba con él, le daba el libro. Y le explicaba que nosotros tenemos un código de ética, que si él trabaja con otros realtor, me puede crear una situación legal. Desde el momento que él empieza a llamar a otro número de teléfono, me tiene que entregar el libro para atrás. Right. So, él empieza a sentirse. Y si yo pongo un contrato, como el libro mío tiene en español traducido, donde él puede buscar y decir, wow, esto es lo que estoy firmando. Sí, ve leyéndolo para que mañana vea lo que vas a firmar en inglés. Esas son cosas que hacen la diferencia. Yo no soy el mejor, pero soy diferente. Y esa es la mentalidad que ustedes tienen que ponerse de ahora en adelante. Ser diferente. Mejor que ustedes van a ver, definitivamente. Pero yo soy diferente. Conmigo tienes que venir a la oficina, nos vamos a sentar, vamos a hacer la conversación inicial y te voy a entregar el libro al comprador. ¿Qué clase de diferencia? Right. Y cuando yo le explique que existe un código de ética que me puede sancionar a mí o al otro realtor, y que cuando él cierre, nos puede dejar en una demanda en la corte, por él haber usado uno, dos, tres, cuatro realtor. Yo he sentido que han venido a la oficina y han dicho, no, este es el octavo con el que trabajo. Wow. Con ocho realtor has trabajado y nadie te ha podido encontrar una casa. I'm sorry. ¿Pero con cuáles trabajaste? Ah, con el ochenta. Viniste al veinte ahora. Vas a ver una diferencia ahora conmigo. Siéntate. Pum. Vamos a trabajar. Right. Ahí tienes tu libro. La precalificación financiera, ¿dónde está? ¿Ya te la hicieron? Dámela acá. Presilla con ella y la pongo en el libro. Hicimos el contrato y lo pongo en el libro. Él va a andar con su libro todo el tiempo así, porque ahí hay cosas que ya él empieza a hacer. Ese es su camino a la casa. Y ese camino a la casa tiene un nombre nada más. Money Bolsa. Right. No existe que no existe que él se vaya con otro, porque lo primero que le va a preguntar, ¿y tu libro? Seguimos para terminar. Selección de la propiedad según la entrevista inicial. Esto es todo el proceso que nosotros hacemos. Bueno, llamar al Listinei. Yo se lo voy a mandar, ¿verdad? Yo se lo voy a mandar. Hacer que el comprador haga anotaciones en la tarjeta del showing. Esa que yo le voy a mandar. Hagan que él anote. Pónganlo a trabajar. Confección del contrato, seguimiento hasta el cierre, participar en el cierre. Que muchos realtors no participan en el cierre. Hay dos momentos en los que él siempre se acuerda, del primero y del último. Siempre tengan eso presente. Y cómo lo ayudé, participar en el cierre, follow up del mismo con frecuencia para lograr referido. Cómo lo ayudé, si ustedes van a ver en la página de nosotros, que yo tengo inclusive un link para el correo. USPS.com En el mismo cierre, cuando yo termino el cierre con mi cliente, primero yo sigo con mi show. Los pasteles, el café, el regalo para el cierre. Eso no puede fallar. Porque él se acuerda del principio y del final. Y si yo no hago eso, esto nunca lo voy a recibir. Nadie me va a referir. Y el último momento es el que da la clave para el referido. Cuando yo me siento con él en el cierre. Yo analizo el CD, que es el closing disclosure. Antes era el hot one. Ahora es closing disclosure. Yo analizo con él los gastos. Le enseño cómo leerlo. Ya tengo puesto toda la merienda en la mesa de cierre. ¿Verdad? Vamos a merendar. Y antes de irnos en mi laptop o en mi iPad, lo llevo a USPS.com, que es el correo federal. Entonces hace un clic ahí. Dice cambio de dirección. Déjame ayudarte para que no tengas problemas después. ¿A partir de qué momento quieres que la correspondencia empiece a llegarte a la casa nueva? Wow. Nunca nadie me había hecho esto. ¿Cuáles son los nombres de la familia? Y hacen todo el procesito en USPS, United States Postal Service. Clic. Y a partir de esa fecha, toda la correspondencia que iba a la casa donde él vivía, empieza a llegar a la casa nueva. Ahí es donde cierra mi ciclo. Hasta con el correo en el cierre. Y van a ver que en mi website, cuando les mande eso, está ese punto de USPS. Porque eso es un elemento que yo no puedo dejar de perder. Porque eso es muy importante. Para que llegue siempre lo que más se desea en este negocio. Referrals. No existe otro elemento más importante en Real Estate que recibir referidos. Señores, hasta aquí la clase. Espero que la hayan disfrutado. Llegué hasta el cierre. Mándenme e-mails para mandarles toda la información del libro. Para que lo disfruten. Para que lo hagan. Hagan por favor al menos el 10% de lo que aprendieron hoy. Y vamos a tener resultados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.